Gobierno Municipal de nuestro alcalde amigo Roberto Marroquín Trabajando por ti Vamos por más desarrollo en infraestructura en el gobierno de nuestro alcalde amigo Roberto Marroquín Quien se hizo presente a la comunidad de Los Ángeles Moyuta Para realizar la supervisión de la construcción de más de 8 kilómetros de cunetas En esta calle que conduce hacia la nueva Montúfar Esto con el objetivo de evitar que provoquen inundaciones en época de invierno en las comunidades aledañas Además de darle mantenimiento a este tramo carretero de suma importancia para los vecinos Y es una calle principal que beneficia no solo a la nueva, a Los Ángeles y todo lo que es la zona de la parte baja Que es el centro administrativo, el paraíso Porque son vías principales pues Como la que está del Arenal es el paraíso, ¿verdad? Entonces la obligación de uno como autoridad es de velar el mejoramiento de las comunidades Gobierno Municipal De nuestro alcalde amigo Roberto Marroquín Trabajando por ti